El desfile de piloneras tendrá nueva ruta este año. El recorrido del desfile en las categorías infantil y juvenil se llevará a cabo el 30 de abril y partirá del Colegio Alfonso López y concluirá en el Monumento Pedazo de Acordeón. Por su parte, el desfile de piloneras en la categoría mayor será el 1 de mayo saliendo del Colegio Alfonso López hasta el Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araújo Noguera. El 30 de abril se llevará a cabo el desfile de piloneras en las categorías infantil y juvenil partiendo del Colegio Alfonso López y concluyendo en el Monumento Pedazo de Acordeón Hora de Encuentro 2 de la Tarde. Por su parte, el desfile de piloneras en la categoría mayor será el 1 de mayo saliendo del Colegio Alfonso López hasta el Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araújo Noguera Hora de Encuentro 1 de la Tarde. Las inscripciones para los distintos concursos estarán abiertas hasta el viernes 5 de abril a las 6 de la tarde y se reciben de manera presencial en las oficinas de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata ubicadas en la carrera 19, número 6N39 de Valledupar. También a través de correo certificado o al correo electrónico inscripcionespesvallenato.gmail.com Mayor información a las respectivas inscripciones en el celular 315-758-0186. Regresa a clases como un Poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la Plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.